Inició el puente festivo más largo del año y con emergencias en diferentes municipios del Valle del Cauca, esto por cuenta de las lluvias. Municipios como Palmira, Huacarí, Ginebra, Buga y Tuluá, entre otros, tienen a campesinos y habitantes con serios problemas porque el agua inundó sus casas y cultivos. Carlos Gutiérrez, buenas tardes, Carlos. Usted se encuentra en Bugalagrande, donde la creciente súbita del río que atraviesa ese municipio afectó varios barrios. Cuéntenos, por favor, cuál es el panorama que se encontró allí. ¿Qué pasa a esta hora? A la una de la tarde, dos minutos. Hola, Gigi y televidentes, muy buenas tardes. Sí, señora, una de la tarde y dos minutos. Realmente una afectación considerable. Han reportado las autoridades de aquí, en el municipio de Bugalagrande, ubicada en el norte del departamento, 12 barrios y una vereda resultaron afectados como consecuencia de la creciente súbita del río que atraviesa gran parte de la localidad. Este es el barrio Belén, ubicado a un costado de este municipio. Las autoridades han venido realizando el censo para determinar el número de familias exacta que resultaron afectadas y otras damnificadas. Aquí hay un proceso de relocalización de algunas de estas familias porque han venido estando asentadas a las riberas del río y esto de manera considerable ha venido afectando, por supuesto, a toda la comunidad. Las autoridades del municipio hicieron un recorrido por algunas de las zonas afectadas como consecuencia de las precipitaciones y ha manifestado que se van a entregar ayudas humanitarias. Estuvimos con los afectados y, por supuesto, con las autoridades frente a esta emergencia que todavía se registra en este municipio ubicado en el norte del departamento. Todo lo perdí. La neverita, todo, vea, el sonido donde quedó, donde trabajo, aunque trabajo, las camas, el colchón, todo se perdió. Inmediatamente todo quedé. Por detrás, por detrás, eso se vino el chorro. Me sacó una nevera acá a la carretera. Sectores que nos han notificado daños en 12 barrios y un corregimiento, los más comprometidos. La idea, como lo decía el director departamental, es tener el censo hacia el mediodía y poder con ellos, digamos que articularnos para dar las ayudas humanitarias de principio. Igual tenemos reporte en daño en la infraestructura, en el puente colgante del sector La Bamba. El río lamentablemente volvió a llevarse. Lo estamos tratando de elaborar el presupuesto lo más rápido posible y poder hacer una intervención urgente para recuperarlo.